Que informal, estar sentado y luego... Bueno, ¿sabes qué? Pues aquí estoy, pues ya. Siéntate. Siéntate. Ah, ¿tengo que estar sentado? Pensé que era de estar arriba. ¿Qué veo? ¿Cómo? ¿Cómo que me siento? Ah, ese... Ah... Ah, pues estamos aquí para dar por concluida la etapa de secundaria de nuestro compañero Ariel. Nuestro... ¡Vale! 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 ¡Ay, güey! ¡Qué rico se miró eso, güey! ¡Aguanten!